Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos bendió, prepararán los poderes y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo de Dios, saliendo de su gracia, y además de salvación. Oh, 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 oh. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos bendió, y su espíritu Dios, para darnos poder y ser testigos. Oh, 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 oh. Y llevaremos su gloria a cada pueblo de Dios, traemos desespera y reglas de salvación. Y su amor Anunciaremos De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial A la espalda Las virtudes de aquel Que Dios llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre no relló Y su espía Y ser testigos de Dios Y llevaremos un llor A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Amamos el llor No nos podemos callar Anunciaremos amor De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo especial Amamos el pueblo de Dios Amamos el pueblo de Dios Y su espíritu Y su espíritu Para damos poder Amamos el llor Y llevaremos su gloria A cada pueblo Amamos el llor No nos podemos callar No nos podemos callar A cada pueblo A su amor y verdad Somos el pueblo Y llevaremos su gloria Hasta el pueblo Y su amor Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria